Mi copa está vacía de lujul y amaba Del triángulo de las bermudas tú te excavabas Y yo como pirata navegando hacia tu tesoro escondido Solo la luna logra mi camino Las rosas se quemaban cuando las mirabas Y otra lágrima de sangre que se derrama Y yo ya no veo ese cielo azul El Olimpo donde estabas tú mi bella diosa La muerte me llevó con ella y tú celosa Me dijeron en el mar hay muchos peces Me asomé solo a la orilla y salió rana He regado mi corazón tantas veces Que se ha empachado y ya no le entra nada Ya no hay nadie que me gane la partida Porque ahora mi baraja está trucada Mientras mi alma anda y vaga desnutrida Yo me recupero de las puñaladas Y es que he sido como un suicida Me he comido todas tus trampas Y ahora me estoy buscando la vida Porque en mi vida tú ya me sobrás Quémate lenta mi rosa de fuego Me quedo ardiendo salgo del juego Monto en mi caballo ya no tengo miedo Mi copa está vacía de lujuria mama Del tiángulo de las bermudas tú te excavabas Y yo como un pirata amas Navegando hacia tu tesoro escondido Solo la luna dura mi camino Las rosas se quemaban cuando las mirabas Y otra lágrima de sangre que se derraba Y yo ya no veo ese cielo azul El olimpo donde estabas tú Mi bella diosa La muerte me llevó con ella y tú celosa Y una bola con cadena nena Yo arrastraba como cual fantasma Ya tu fuego no me quema nena Mi vida va a empezar Ya no puedo más lo saben Ya no puedo más por favor Tengo el alma negra y a mí me seduce ese color Vísteme despacio que yo ya no tengo prisa Un secreto a voces a mí me daba la risa Un largo cuento que ya se veía al final Lo leo en mi cuarto Lloro y lo paso fatal Siento que algún día marchará la tempestad Tú sigue con tu manía y tu cura frialdad No tardaste nada en regalar tu corazón Tu cuerpo entero, tu perfume Y yo no encuentro larga Mi copa está vacía de lujuria, mama Del triángulo de las bermudas tú te excavabas Y yo como un pirata amas Navegando hacia tu tesoro escondido Solo la luna alumbra mi camino Las rosas se quemaban cuando las miraba Y otra lágrima de sangre que se derraba Y yo ya no vió ese cielo azul El Olimpo donde estabas tú, mi bella